TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Notici 1. Ofrecer espacios dignos bajo las condiciones de higiene de calidad es el objetivo del gobierno de Malinalco, por lo que con una inversión de 200 mil pesos se construyó un módulo sanitario para la capilla de San Andrés. Pues la verdad sí nos va a ayudar y sí nos ayuda, pues ahorita casi no ha habido así como eventos o fiestas, pero en las pocas misas que ha habido pues sí le sirve. Ya que al ser un espacio religioso que es visitado continuamente por los fieles, temían que se convirtiera en un foco infeccioso. Antes de que construyeran esta obra, la gente que viene aquí a misa o a los eventos que hay diferentes, pues corría por allá con los vecinos. No había baños aquí, y este, se, iba uno aquí a la huerta, antes todo esto era huerta, y se iban, luego llegaban los, los pelegrinos o así de Almoloya. Obra que se realizó con recursos del FEFOM 2014, la cual no solo beneficia a los habitantes de la comunidad de San Andrés, sino también a quienes visitan este lugar, quedando exentos de contraer enfermedades. Para Teo Urbana Noticias, Karina López.